¡Hey! ¿Qué hay? Bienvenidos nuevamente a este conteo de los 100 mejores discos según yo, mis 100 discos favoritos yo soy Gabriel Liebenden y antes que nada quiero recordarles que deben suscribirse a este canal para que no se pierdan todos los estrenos que hay cada semana es un canal muy activo que habla principalmente de música, de cultura de la banda lacrimosa y de muchas otras bandas pero en fin, hoy estamos en un ciclo esta es la cuarta parte de 10 de un video donde hablaremos de ya les dije, mis 100 discos favoritos vamos a ver ahora del lugar número 70 al 61 y sin más preámbulos, vamos al 70 este es un álbum de Sopor Eternus and Ensemble of Shadows el álbum es Srighten, The Toten, Sochnell o más bien Or The Vampire Sucking at His Own Bane este álbum sale, si mal no recuerdo, en 2000 en 2000, 2001 por ahí es un álbum ya bastante de hace bastantes años realmente es como una reedición de su primer disco pero con una identidad propia y forma parte de la discografía sin ser como un disco complementario es extraño pero bueno creo que es uno de los grandes discos de Sopor Eternus a mi la verdad es que me flipa como diría mi querido Juanan vean, por dentro digo, esta edición es mexicana no estaba todavía tan mal hecha pero pues si tiene algunas deficiencias como el Digipack mal hecho pero bueno grandes fotografías que no puedo mostrar todo porque aquí YouTube luego me lo censura y quiero comentarles mis tracks favoritos de este grandioso y oscuro álbum Dead Souls por supuesto Stake of My Soul yo creo que es mi tema favorito de todo el disco The Feast of Blood The Dreadful Mirror también Birth Fiendish Figuration es otro clásico Holy Water Moonlight y Uber and Flues yo creo que esos serían mis temas favoritos de este álbum aunque en general todo el disco de pe a pa es genial es un gran disco se puede escuchar perfecto y este pero no apto para gente que esté muy muy deprimida porque todavía la va a sumergir más pero bueno estos discos realmente me voy a escuchar muy mamador pero no son para cualquiera en fin lugar número 70 vamos con lugar 69 así es 69 le pertenece a Mago de Oz nuevamente con su álbum Ira Day nuevamente no es un DVD es un disco regular es doble pero quisieron lanzarlo en este formato como sí como un DVD aquí viene los dos álbumes y bueno a quien tenemos aquí en la portada crucificada es una pornstar española llamada Apolonia la piedra y yo creo que es una portada polémica hace referencia al segundo disco de Mago de Oz que es Jesús de Chamberí es como una segunda parte de Jesús de Chamberí y a la vez es el inicio de una trilogía que quizá no se lleve al cabo del todo es raro es como este sería el segundo disco el siguiente que apareciera en la trilogía sería la precuela y después veríamos el final está raro pero todavía no sabemos si eso va a suceder o no porque la temática apocalíptica como que ya no les gustó después de la pandemia entonces en fin sería una pena pero sí les puedo decir que tiene muy buenos muy buenas canciones es muy en la onda de los Gaia es como un Gaia 4 por así decirlo vamos a empezar con El Amor Brujo es buen tema aunque yo creo que es copia de otro muy famoso Tu Funeral muy interesante Ciudad Esmeralda canción cantada por Patricia Tapia Tequila Tanto Por Vivir es otro tema divertido Te Traeré El Horizonte el single del disco que bueno Opera Mortis un cover de Oh Mío Babino Caro que canta Patricia Tapia La Cantiga de las Brujas el tema es corazonador llamado Espera en el Cielo que se la cantan a una mascota fallecida es devastador Bajo Mi Piel otro tema de Patricia Tapia que está de lujo La Triste Historia de Jimmy Tiro en el Pie es un tema divertido y por último el tema que cierra el disco Ira Day esa sería mi selección o sea tienen bastantes buenos tracks Ira Day y pasó muy desapercibido siento yo creo que no le no le no le favoreció el clima en el que salió que no pudieron hacer gira en México ya ven que México es semillero de fans de de Mago de Oz pero bueno gran gran trabajo 69 vamos con el 68 de nuevo tenemos a Camelot una banda que van a ver mucho en este top también Camelot con su álbum Haven o Haven no sé cómo se pronuncia creo que es Haven es uno de mis discos favoritos de Camelot curiosamente de 2015 tiene muchos temas que aprecio y es el segundo álbum que sacan con el buen Tommy Kabevich de aquí el tema con el que abre yo creo que es mi tema favorito de toda la vida de Camelot que es Fallen Storm se me hace un inicio épico sí yo creo que es mi tema favorito de Camelot sobrepasando a muchos que eran mis favoritos yo creo que llegó para quedarse My Therapy es otro tema fabuloso End of Innocence Liar Liar es excelente Here's to the Fall es una baladita bastante interesante el single Insomnia está bien y otro que también fue como single que es Bale of Elysium muy interesante muy divertida y Under Grey Sky es otra balada y hay grandes colaboraciones tenemos a Charlotte Wessels que participa justo en ese tema en Liar Liar y un tema que se llama Revolution que no me gusta tanto aparece Alicia White Gluce Alicia White Gluce no me acuerdo como se se pronuncia ahí nuestro amigo Christian Bisuet nos podrá corregir pero un gran maldito disco de Camelot vamos con el tema número sesenta y siete épica con su primer álbum de Phantom Agony yo creo que discos manufactura mexicana es una lástima no me gustaría estar hablando mal de lo que se hace en México pero chale háganlo bien y no nada más las disquedas independientes también lo que hace Warner y todo eso son discos así como que no les invierten mucho y los venden caros no se vale o sea la intención es buena el Digipack está chido pero o sea ya puse el disco en su charola y a la menor provocación se cae así no se puede conservar pero bueno ya no existe Raw Metal Records en fin este miren ahí está cayendo otra vez este álbum de Phantom Agony fue un gran debut para Epica sin duda y hay muchísimas que caben para señalar como Sensorium Cry for the Moon que fue mi favorita en mucho tiempo Faint también es fabulosa Illucid Consensus Run for a Fall me gusta muchísimo The Phantom Agony Faced Up Reality también me encanta y las que no mencione son minucias y no es porque estén malas sino porque me gustan más estas y hay que escoger es un gran disco sin duda no obstante vamos con el lugar 66 van a decir ah lo arreglo pues sí Ghost su disco Prequel con Ghost me sucede que cada disco que va saliendo se va superando reconozco que son cada vez mejores pero tengo mis favoritos en el corazón y Prequel está en esta lista quizá no en un lugar más arriba pero sí hay que reconocer en lugar 66 tenía que ser para Ghost este álbum es increíble por completo aún todavía no tenemos fecha de salida del nuevo pero ya el que sigue es este sucesor de este álbum ¿cuáles son mis favoritas? bueno por supuesto que Rats por supuesto que Faith un tema al que tardé en agarrar el gusto Miasma es un tema instrumental delicioso con un solo de de ¿cómo se llama? de ay se me fue de saxofón de saxofón Dance Macabre es un tema interesante pero Memoria wow mi favorita personal de este disco es Life Eternal que es con la que cierra y casi pegadita Witch Image esas dos están fabulosas junto con Dance Macabre y Pro Memoria yo creo es una joya de disco y esta portada es lenticular ok ese fue lugar 66 lugar 65 vemos otra vez a Within Temptation con The Heart of Everything un álbum que yo creo que es de los más reconocidos y donde se les prenden mayormente los sencillos que todo el mundo conoce de Within un clásico de su época se me hace un disco maravilloso ¿no? toda la iconografía ver a mi esposa Sharon de Nadal aquí ¿qué temas son mis favoritos? bueno What Have You Done es el single por excelencia Frozen mi favorita yo creo que es Our Silent Hour es brutal The Heart of Everything me gusta All I Need The Truth Beneath The Rose y Forgiven las demás están bien también es un disco también de esos que puedes escuchar de de la primera a la última y te va a gustar con la que abren The Howling también me gusta también está buena entonces es un disco muy disfrutable lugar 65 lugar 64 tenemos a mis queridos Lacrimosa otra vez así es con su álbum Sensucht Sensucht que es del 2009 es su décimo álbum en la historia aquí tenemos la portada completa bueno este álbum es me gusta mucho si digo es lacrimosa al final del día pero tiene un encanto especial cuando salió era una etapa en mi vida un poco turbulenta y casualmente tenía mucho que ver con esta portada así es o sea y lo digo de manera positiva ¿cuáles son mis temas favoritos? bueno el tema con el que abre Dissensut in Mir es genial el tema 3 Aus Alex Unterschmerzen yo creo que es mi favorita del disco el tema de Anne A Prayer for Your Heart también me gusta bastante otra que fue mi favorita durante mucho tiempo y ahorita ha bajado en el ranking personal es I Lost My Star Kevin Krasnodar pero que me sigue gustando mucho el tema 7 Die Taube de La Paloma es una canción muy muy fuerte y muy interesante y por último Der Tote Winkiel El Punto Ciego este tema y cabe mencionar también que hay una edición especial donde se ve aquí el fuego a colores como es el fuego y tiene algunos temas de los cuales mencioné en otra versión y ahí me gusta mucho Mandira Nabula una gran odiada entre los fans pero la versión especial me gusta mucho como inicia y Coma me gusta más allá que aquí entonces es un buen disco está bien ahí lo tienen en edición nacional tengo que comprarme el importado vámonos con el lugar 70 perdón 63 63 tenemos Feli de Eterion un álbum clásico un álbum infantable en cualquier colección de Eterion yo creo que este es el cambio el punto de no retorno de la banda de Eterion este disco curiosamente iba a ser el último que ellos producían donde por primera vez metieron coros operísticos y orquesta sinfónica ya habían usado recursos sí pero a menor escala aquí ya lo llevaron a otro nivel como parte de toda la música en una amalgama de metal y orquesta de hecho este disco se podría decir que es el disco clave y padre del symphonic metal aunque la portada por sí deja mucho que desear esta es una edición especial de aniversario por cierto que trae dos CDs trae bueno trae un CD y trae un DVD el CD trae el álbum Feli y trae tres bonus tracks y el DVD trae una presentación de todo el disco en directo o sea todo lo que vas a encontrar aquí los 10 temas originales están interpretados en vivo en DVD entonces esta edición vale mucho la pena creo que ya no la encuentran pero hagan el intento es genial ahí está Feli con su DVD ahí está y ah está firmado lo tengo firmado bueno Feli ¿cuáles son mis temas favoritos? Colts of the Shadows In the Desert of Set Invocation of Nama es yo creo que de los mejores y mi favorito The Siren of the Woods una balada preciosa cuya letra es un misterio está prohibida para ser conocida y y bueno yo creo que son mis favoritas del álbum son 10 temas no es un álbum largo y el clásico Tomega Therion pues sí me gusta como para en vivo pero no es un tema que escuche regularmente y a muchos pues les encanta ¿no? lo piden siempre al final de los conciertos yo digo está bien si lo escucho pero ya no tanto en fin Theli este álbum originalmente salió en 1995 96 y esta reedición es de 2014 en fin vámonos con el lugar 62 pertenece a otro trabajo de Christopher Johnson Luciferian Light Orchestra un disco es como un proyecto paralelo a Therion precioso precioso no tienen una idea de lo que van a encontrar aquí es un rock setentero satánico fabulos genial aparte todo en acabado dorado es es un lujo este disco se los recomiendo mucho y miren está dedicado For Gabriel el booklet es 100% en esa temática de ocultismo me gustan mucho las hojas negras vean como vienen las letras en rojo y dorado y al final pues bueno el CD que el CD es un CD también dorado como pueden ver o sea la parte trasera también es dorada eso fue una edición limitada y este no es tan fácil de conseguir este álbum en edición tradicional ya las cosas que sacan nacionales pues es una manfofada mal hecha aquí mis temas favoritos Doctor Faust on Capri el tema que abre el disco Church of Carmel A Black Mass in Paris Sex with Demons Venus in Flames y Dante and Diabodos esos serían mis temas favoritos el álbum aunque en general es otro disco que no tiene desperdicio y vámonos con el lugar 61 este pertenece a los alemanes de Rammstein y el álbum es Liebe ist für Alleda el amor está ahí para todos con una portada muy muy controvertida políticamente incorrectos como ellos mismos tiene varias slips ya vieron se abre bastante tiene varias fotos que tampoco puedo mostrar aquí en YouTube porque corro el riesgo de que me cancelen hay desnudos hay violencia hay cosas que pues no no podemos poner pero si es un disco bastante interesante Liebe ist für Alleda pasaron 10 años después de este disco para que volviera a salir otro que es el actual álbum titulado Rammstein el blanco que viene así también como DVD con un cerillo pero me gusta mucho Liebe ist für Alleda mis temas favoritos sin duda Ich zu dir wer Weidmannsheil Heifig Pussy Liebe ist für Alleda Rotter Sand y mi favorita mi favorita de Rammstein inclusive Frühling in Paris wow pues aquí lo tienen lugar 61 bien yo soy Gabriel Ibeden les recuerdo suscríbanse a este canal déjenme like comenten si les gustó este video y si no pues también aquí estamos para darles más contenido nos vemos a la siguiente en el video número 5 donde veremos pues el conteo de 60 a 51 gracias nos vemos en la próxima chao ¡Gracias! Gracias.